Para la diabetes, las cardiopatías, la ciática y todo lo que me han preguntado que si les puede ayudar y cómo lo trabajaría, quiero comentarles que en primer lugar si tienen cura, y esto no lo digo yo, sino que se comprobó en el hospital más grande del mundo libre de medicamentos en China, el Centro Huaxia de Recuperación e Entrenamiento con Chin en Qigong, donde se les enseñaba a las personas la ciencia del manejo del chi, para que a través de unos movimientos, trabajos mentales y ejercicios, aumentaran la cantidad de chi que tenían y mejoraran la información que cultivaban en su mente, que estas son principalmente los dos aspectos que se necesitan antes de tratar cualquier enfermedad, incluso muchas personas con sólo lograr estas dos cosas, tener más chi en el cuerpo y mejorar la información que se trabaja en la mente, es más que suficiente para curar cualquier tipo de enfermedad, pero esto requiere tiempo y requiere trabajo, no es una magia, sino que a las personas yo les enseño a hacer estos ejercicios que se trabajaban en este hospital, para que puedan mejorar de manera natural.